¿Quién está enamorado por favor? Denle un abrazo, denle un beso, una caricia, una picada de ojo, una pellizcada de nalga, cualquier cosa Y dedíquele Hoy estoy aquí, me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada Porque la respuesta se la sabe mi alma Y ya estoy aquí, puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida, despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime, que estamos frente a frente Si te hago sentir cosas, si soy el que más quieres Si no fue en vano Venir a verte Entonces ahora dime, si tú sientes lo mismo Si no fue una aventura, si aún te muevo el piso Si quieres dame Ay tu corazoncito Y creo que me matará en mi pueblo al saber Que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejano del mar y del amanecer Tan distante del ser que yo he sabido ser No he venido hasta acá solo para salir Te quiero ver feliz, yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá, yo no debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Gracias Dios mío, gracias papá Porque es que el amor verdadero hace milagros No llegue Tejän Y Tuves Porta Tejän Tuves Tej Tque Tuves Tque Tque setups Tú Estás aquí Arriesgaste todo porque estás convencido Estás comprendiendo la verdad de mi vida Estás conociendo de mi historia el pasado Y lo que me queda por vivir a tu lado Estás aquí Viniste de lejos porque te has decidido Que quieres pasar toda la vida conmigo Dejaste tu vida por estar a mi lado Y eso es lo que me tiene más enamorado Entonces oradito ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes rara Tan lejos de tu mundo Si no te importa Que vivamos juntos Yo no soy el culpable De estar en tu camino Yo no salí a buscarte Esto llegó solito Que quieras dame Ay tu corazoncito Y creo que te matará En tu casa al saber Que entregaste tu ser a un fulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender La razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Me dijiste que sí Conociste quién fui, mi verdad y lo que soy No te piense en marchar De mi vida porque No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Que se escuchen los bullo Los enamorados ¡Arriba!